Voy a empezar presentándoos el proyecto Endomapper. Quizá lo mejor es pensar en un ejemplo con el que todos estáis familiarizados, el sistema de navegación de un vehículo. Típicamente tiene un mapa, por ejemplo, de la ciudad en la que os estáis moviendo, pero muy importante realmente para que funcione es que no solo tenéis que tener el mapa, sino que hay que saber dónde tu vehículo está dentro de ese mapa. El objetivo del proyecto es llevar un sistema de navegación parecido dentro del colon. La cuestión es hacer un modelo tridimensional del colon de esa persona y también saber dónde está el instrumento que está haciendo la observación en ese momento. Yo hago segmentación de varios elementos que aparecen en las imágenes de colonoscopia. Uno de esos elementos puede ser los pólipos, que nos sirve segmentarlos si queremos hacer detección de forma automática de posibles enfermedades, como por ejemplo cáncer. Y otros elementos que podemos segmentar son herramientas las que se usan durante la colonoscopia para más o menos quitarlas, porque realmente para hacer la reconstrucción del colon nos molestan. Lo que buscamos es obtener un sistema que sea capaz de reconocer, por ejemplo, entre el colon ascendente y el colon descendente, cargando un montón de secuencias de colonoscopias de diferentes pacientes y entrenamos una red neuronal para que sea capaz de reconocer lugares dentro de cada secuencia. Esto tiene dos posibles casos de usos. Uno de ellos es que el doctor está entrando en la exploración de un primer paciente y ve un pólipo, pero tiene que llegar hasta el final del colon antes de cortarlo, entonces vuelve a ver el pólipo a la salida y el sistema le dice que este es el pólipo que ha visto y que lo puede cortar. El segundo caso de uso podría ser que veo un primer paciente, no puedo operarle cuando veo un pólipo porque no está tomando una medicación determinada, entonces vuelvo a hacer una exploración a este mismo paciente dos semanas después y vuelvo a ver este pólipo. Entonces el sistema me dice que este es el pólipo que he visto, el que vi hace dos semanas y que lo puedo cortar. En mi línea de investigación estamos creando un programa capaz de procesar vídeos de endoscopia y detectar automáticamente cuáles son las partes más importantes de estos vídeos. Esto ayuda a los médicos porque permite dar un trato más ágil y por lo tanto tratar a más pacientes, ayuda a detectar cuáles son las partes en las que tenemos que centrar nuestros esfuerzos. Para poder conseguir que este programa funcione correctamente en una gran cantidad de casos, tenemos que procesar cientos de vídeos. Esto no sería posible sin una máquina capaz de procesar y aprender de cada uno de ellos, como es la NVIDIA de GX aquí. Como investigador estoy especializado en la estimación de profundidad monovista y en la reconstrucción 3D en vídeos de endoscopias. Gracias a que contamos con la profundidad, seremos capaces de decirle al profesional cuánto mide cualquier cosa que vea en pantalla en cualquier momento. Además, como vamos mapeando el cuerpo humano según va avanzando, seremos capaces de indicarle qué zonas han quedado sin ver y en qué dirección ha de ir para revisionarlas. Todo esto sería imposible lograrlo en un ordenador convencional. Como os ha ido contando el resto del equipo, en este proyecto trabajamos en muchas tareas diferentes relacionadas con la inteligencia artificial. Una cosa que tienen en común es el procesado de grandes cantidades de datos, teras y teras de vídeo que estamos adquiriendo en los hospitales de colonoscopias reales, con los colegas del hospital, y el utilizar modelos de inteligencia artificial que requieren muchísimos parámetros. El entrenar estos modelos y procesar esta cantidad de vídeo resulta imposible sin un equipo específico para trabajar con inteligencia artificial.